El éxito de Libia Brito sigue presente gracias a que ella ha protagonizado proyectos y telenovelas que se emiten en horario estelar. Sin embargo, no por esto se ha librado de la tremenda querella legal que sigue en pie desde el año pasado. Esto porque en las playas de Cancún se fue en contra de un fotógrafo, haciéndole mucho mal físicamente y hasta quitándole sus pertenencias. Ahora parece ser que la actriz tendrá que comparecer en las próximas semanas. Es obligatorio que esté el novio de Libia Brito. El fotógrafo en cuestión Ernesto Cepeda dio a conocer a través de una entrevista con Ventaneando, que finalmente el próximo 28 de septiembre iniciará la primera audiencia en contra de Libia Brito. En esta, por supuesto, tendrán que estar presentes ella y su novio, Mariano Martínez. El juez deslinde responsabilidades, me repongan lo que me tengan que reponer. Ernesto Cepeda comentó que ya ha pasado demasiado tiempo y él ha estado a la espera. Y lo único que quiere es que se haga justicia, principalmente por todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo. Ernesto Cepeda también mencionó que tuvo mucho sentimiento en diferentes momentos, porque no veía progreso en su querella legal. Por cuestiones de la situación actual, esta audiencia se hará vía internet. Pero existe la posibilidad de que Libia no se conecte. Si esto llegaba a pasar, a la cubana le iría muy, muy mal. No justifica su falta. El juez puede determinar incluso... El paparazzi dijo que él tiene la esperanza de que el juez tome en cuenta todas y cada una de las pruebas, que existen en su caso, ya que existen múltiples videos, que ponen en evidencia las acciones de la actriz y de su novio. Además de todos los testigos que pueden declarar a su favor. Con sus propias palabras, Ernesto también aseguró. Se espera que el juez tome en cuenta todas las evidencias que hay en la carpeta de investigación, los testimonios de los testigos. Por ahí hay un par de videos que también son del dominio público. Ahí se ve cómo ellos están llevando mi cámara, mi mochila. Nosotros en tiempo y forma presentamos las pruebas y argumentos legales. Lo que está buscando Ernesto Cepeda en este proceso es que el juez solicite a Livia Brito y a su novio una reparación del mal y una orden que al parecer Livia Brito y su novio tendrán que pagar en las instalaciones de la policía. Según lo que mencionó, ellas podrían llegar a estar un aproximado de 10 a 18 años en las instalaciones de la policía, pues presuntamente se trata de un caso de haberse llevado pertenencias que no eran de ellos, con acciones físicas en contra del fotógrafo. Para casi finalizar, Ernesto agregó que él espera que suceda lo mejor en su caso, aunque sí siente que la cubana puede salir impune, porque al parecer las autoridades han estado actuando de una forma inusual. Según las propias palabras de Ernesto, las autoridades están actuando como si tuvieran favoritismo, y no como según los hechos fueron declarados. Acerca de esto, con sus palabras Ernesto mencionó, El Ministerio Público actuó de una manera muy lenta, muy extraña, nos parece sumamente sospechoso, y bueno, nosotros estamos buscando todas las vías legales, para que los responsables del rojo con violencia, pues respondan por sus hechos. Vale la pena recordar que Livia Brito no es la única que está metida con esta querella legal, pues la misma actriz actuó para justificarse a sí misma, e hizo una querella legal en contra del fotógrafo, esto por presuntamente no haber respetado su privacidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.